Uno de los bestsellers en París. El First es un hotel de diseño situado a 5 minutos a pie del campo de Marte, y a 15 minutos a pie de la torre Eiffel y cuenta con habitaciones con aire acondicionado, balcón privado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones y suites del First Hotel presentan una decoración moderna en blanco, y negro y tienen televisión LCD con canales vía satélite. Algunas ofrecen vistas a los tejados de París o a la torre Eiffel. El desayuno buffet se sirve cada mañana en la luminosa sala de desayunos o en las habitaciones. Además, hay recepción 24 horas. En las inmediaciones se pueden alquilar bicicletas. La estación de metro de la Motte-Piquet-Greneille, situada a 300 metros, ofrece acceso directo al trocadero y a las mejores vistas a la torre Eiffel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!